¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Santa de Jesús ¿En el negocio que tú trabajabas, qué te pasa que se te acusa de estafa, que tú estafate al dueño del negocio? Bueno, lo que pasa es que ahora quieren poner la información a su manera, con falsas informaciones diciendo que yo trabajaba en el negocio, yo nunca fui empleada de vigilito yo nunca me lo empleé a él, nunca fui al acuerdo de que yo iba a ser su empleada, de que yo iba a trabajar ahí por un sueldo, nada de eso yo, antes de yo empezar a trabajar en las muñecas drink, que fue el negocio que yo busqué, el nombre que yo busqué ¿Antes qué era esto? La 42 de vigilito ¿Por qué? O sea, yo cuando empezamos, después de tanta insistencia, para que no sea tan larga la historia después de tanta insistencia que yo acedo a aceptar, entrar a ese negocio, quitando el mío que yo tengo ¿Qué negocio tú, qué negocio tú, qué negocio tú, tenía un salón y un dominio o sea, tenía un salón, el bar, donde yo tenía la bebida, vendía cerveza, se jugaba dominio y tenía mi salón el cual yo quité cuando decido irme a trabajar ahí, pero no como empleada ¿Cómo ha sido empleada? Porque él quiere decir que yo era como que yo trabajaba ahí y ellos me sacaron yo no era empleada de él, el acuerdo fue que yo entraría ahí como un alquiler donde cuando yo le entregara el negocio ¿Cómo un alquiler? Explícame eso Con un alquiler de que yo le iba a pagar la cantidad de dinero que se pagaba, vamos a decir que el internet una equis cantidad de dinero se le iba a dar a él o sea, no se le iba a entregar a él, pero eso se iba a pagar Tú, explícame eso, es decir, tú alquilarte el negocio a él por una cantidad de dinero mensual, algo así No mensual, porque él, cuando yo, para que yo aceptara quitar mi negocio, el tratamiento no me exigió el dinero simplemente me exigió, cuando tú me entregues el dinero, tiene que estar la bebida como yo te lo entregue o sea, tiene que haber la cantidad de bebida que yo te entregue para que tú me entregues el negocio a mí Cuando yo acedo, nunca fue de que yo empleada de él porque eso nada más cabe en la mente de una persona que no tiene cerebro que yo voy a quitar mi negocio para irme a emplear a ese señor a coger mal anoche, donde en el negocio que yo tenía lo más tardar que yo duraba eran 10 de la noche, 11 de la noche un fin de semana puede que me quedara hasta las 12 Entonces yo quité el negocio y acedí porque ellos querían, yo lo sabía en el momento Lo que querían era tapar todo ¿Cómo así? Tapar el nombre de la 42, todo lo que había pasado ahí que se bajara el sonido que había Entonces como yo, una persona como yo, yo nunca he tenido problema con nadie nunca he tenido problema de ningún tipo ni con la justicia he trabajado con muchas personas aquí atendiendo y administrando el negocio nunca he tenido un problema similar ni siquiera yo nunca iba a pensar que una persona que estaba en la política y todo lo que él ponía estaba en campaña ibas a tener esa otra parte oscura después que yo me di cuenta de todo lo que pasaba, lo que hizo, cómo era incluso ya yo estando en el negocio a mí me dijeron quiera a Dios y tú salga bien de aquí porque nadie que trabaja con él que ahí va a venir aquí con él, queda bien con él y yo pensé, como yo dije, yo nunca pensé que me iba a pasar nada porque yo nunca le he hecho nada a él no le estoy haciendo ningún daño a nadie simplemente estoy trabajando pero qué pasa, cuando cambian las cosas ya el negocio empezó a fluir, ahí no iba nadie ni siquiera tomarse una botella de agua yo duré ahí alrededor, vamos a decir, no llegué a los dos meses y yo no pude conseguir, conseguí una empleada y me duró una semana trabajando ¿por qué? porque desde que le empezaban a comentar que ahí es un problema ahí tiroteaban gente a cada rato ahí eso no es seguro ahí cualquier día puede ir a una gente y hacer cualquier cosa la misma mamá de la única chica que estuve trabajando ahí la camarera ella me dijo a mí, mira Diana, yo no quiero dejar mi trabajo pero yo no quiero que a mi mamá le vaya de un infarto tú sabes cómo están los viejos, o sea, cómo está la cosa ahora porque ella desde que supo que yo estaba trabajando en la 42 porque aunque se le cambió el nombre a todo el mundo ya lo conoce como la 42 ella, no quiero que, entonces mejor prefiero dejar el trabajo me quedé trabajando yo sola ahí bueno, no duró dos meses, vuelvo y les repito cuando empezó a fluir el negocio él quiso cambiar las cosas ya él entendía que él no estaba viendo el beneficio que él debería ver ahí en el negocio como ya iban clientes ya estaban empezando a fluir las cosas entonces él traspasó el negocio se lo alquiló a su amigo el cual me propuso a mí quedarme a mí que él lo alquiló para que ellos se lo administraran porque en un negocio que estaba en el piso no le estaba dando ningún beneficio él no le importó como fuera el acuerdo no le dio mentir eso es lo que quería que el negocio subiera y que se limpiara la imagen como el negocio ya empezó a fluir ya iban gente ya las personas se sentaban a jugar el domino tranquilo ya él entendía que él tenía que tener una ganancia superior a eso ahí es donde traspasa el negocio el muchacho que cogió el negocio le dicen Bellos Rocky pero él se llama tiene como una vaina de puertas y ventanas cuando él coge el negocio él me dice que él alquiló el negocio no sabía que Vigilito no me lo hubiera informado no te informó eso a ti no y para él él pensaba que Vigilito me habló conmigo de que le iba a alquilar el negocio a él pero yo lo supe ya cuando él fue con una contable a contar la vida que había en el negocio el que alquiló el negocio lo alquiló para que ellos se lo administraran y luego pero que entonces ahí le digo no porque yo tenía mi negocio yo lo quité a mí no se me informó nada si él hizo eso yo no puedo seguir de que ahora trabajando contigo o a emplearme a ti yo lo que puedo es durarte una semana trabajando lo que tú consigues una chica que te trabaje yo no Vigilito que me conoce sabe que yo no me lo empleo a nadie donde yo tengo mi negocio lo quité para venir para acá él hace todo lo que hizo sin consultarme sin decirme mira Diana como vuelvo a repetir yo me quedé en el limbo o sea no me quedé sin el trabajo no puedo decir prácticamente Diana sin el trabajo y sin tu negocio tuyo exactamente porque ya yo tengo mi negocio gracias a Dios yo tengo todo mi equipo pero ya es empezar otra vez ¿cómo llega entonces tú al video que se ve en la cabana de seguridad tú rompiendo a varias cosas allá? bueno luego de que yo tengo todo mi equipo pero ya es empezar otra vez ¿cómo llega entonces tú al video que se ve en la cabana de seguridad tú rompiendo a varias cosas allá? bueno luego de que yo le explico al chico que no puedo seguir trabajando con él que bueno terminó contar su bebida me trajo a mi casa ahí entonces empezaron yo me informé envía un estado a los clientes la mayoría lo tenía en mi teléfono me escribían me escribían para ir al negocio le dejó saber que ya no estaré en la cuarenta y dos lo cual me reclamó él me reclamó gringo que por qué yo tenía que subir ese estado gringo gringo es su hermano que por qué yo tenía que subir ese estado que eso no se había visto simplemente le estoy informando a mis clientes que no estaré en la cuarenta y dos para que no se les dé una mala información cuando vayan a preguntar por mí ok bueno ahí empezó él el vigilito a mandar nota de voz ¿se puede decir la mala palabra? no bueno que yo era una hija de no sé qué enciendo cosas feas mía que yo había robado que yo había estafado un negocio donde si tú es roba o estafas un negocio ¿por qué te quieren dejar trabajando ahí? no entendí esa parte entonces me llené de ira de impotencia no fue ellos quieren agrandar las cosas las quieren poner como para poder quedar bien a lo que están haciendo porque si se ve en el video claramente todo el que ve se ve se cayeron dos o tres botellas vuelvo y les repito me llené de odio de impotencia porque yo sabía hay un plasma que está ahí que está roto eso está roto hace mucho yo lo quieren incluir porque si ven en el video ahí nunca se ve que nada le pasó ni cerca porque las botellas estaban para el piso bajando para el piso chocaban a la pared que estaba el plasma nunca ha servido cuando yo entiendo a trabajar todo el mundo lo sabe el que conoce esas personas nadie va a creerle o sea o a saber que todo lo que él está diciendo ahí es cierto al otro día gringo me manda una citación la cual fue ayer me manda una citación que no hubiéramos porque yo fui a romper todo como ellos dicen que yo acabé el negocio donde ahí se está viendo el video porque ni siquiera se informa antes de hacer un comentario llegamos a la fiscalía ayer lo cual nos quedamos en un acuerdo porque él no tiene no tiene base las cosas que él dice que rompiste no tiene no tiene base lo que él dice porque si ahí se ve bien la él quiso pedir una X cantidad de dinero ¿cuánto? él dijo que los daños ascendían a 12 mil y pico de pesos y ni siquiera el bala adentro el bala adentro lo que le puedan o lo que el que ve que ahí se vende vino pequeño chatica o sea ni siquiera llenando el bal se consigue que haga 12 mil pesos comprándole a la surtidora la fiscal no quedó en ningún acuerdo porque me imagino que está falta de base de pruebas todo lo que él dice no quedamos en acuerdo le dijeron busquese un abogado vaya a la fiscalía a mí me dijeron que vaya y ponga también mi querella formalmente como no se llevó a un acuerdo han pasado muchas cosas ellos están viendo que ellos están vamos a decir perdiendo el caso yo temo por mi vida porque yo no sabía por la persona que yo estaba abriendo o sea entonces cualquier cosa que me pase como vuelvo a decir gringo vigilito es la única dos personas aquí en Romana en lo vamos a decir 12 o 3 años que tengo viviendo aquí que hoy voy a tener un problema